Uuuuy Hoy es domingo y como cada domingo NUEVO VÍDEO Vale, el vídeo que os traigo hoy, bueno ya lo habréis visto en el título Como siempre digo porque es que Quiero causar ahí intriga y es que es frontería Es un vídeo que quiero hacer desde hace Literal, yo creo que hace como 4 años o así Que de hecho se lo comenté a Camilo hace 3 o 4 años Quiero hacer un vídeo rollo peinándome y demás Y nunca lo he hecho, pero es que últimamente No sé qué pasa que todo el mundo me está preguntando mucho Cuando subo fotos de Fructis Que como sabéis soy embajador de Fructis, de Garnier Todo el mundo por privado me escribe Vale, pero puedes explicar como te peinas como tal Porque simplemente explicas como te aplicas el producto Que también lo explicaré a continuación Pero no explicas como te peinas Y es que yo según el día me peino de una forma u otra Este suele ser el peinado que más llevo Por comodidad y por todo Pero a veces como sabéis pues me peino un poquito más rollo Así como más rizadito para adelante Que diréis con lo liso que lo tienes Pero es que yo voy variando A veces le pongo más el rollo efecto así como mojado Y se me queda mojado horas y horas y horas y horas Que no es mojado, es el efecto que da Solamente usando laca, aviso, nunca uso gomina Y a veces cuanto más prisa tengo Simplemente cuando me aducho me aplico el producto Y se me queda así como para abajo Como John Fama más o menos Así como Troy Bolton en High School Musical A continuación voy a explicaros estas cuatro formas de peinarme Para que pues yo que sé si puedo ayudar a algún chico O bueno chico chica Para peinarse de estas formas Como me lo estáis preguntando muchísimo Y os causa tanta intriga Pues digo pues hoy os lo enseño Así que empezamos de más fácil a más difícil El primero no tiene mucha complicación El último es el que más me cuesta Y el que más pereza me da Es de los que más me gusta y de los que más os gusta Que todo el mundo me dice Ay que guay cuando tienes el pelo así Pero me da como más pereza Pero bueno no pasa nada Es muy fácil y a continuación os lo voy a explicar ¡Empezamos! Bueno primero que nada me mojo el pelo Para simular que acabo de salir de la ducha Luego me lo seco con la toalla Y poco a poco con el secador Pero tampoco mucho Porque voy a aplicarme el Hair Food con el pelo húmedo Ni seco ni mojado Que también se podría Cojo poca cantidad con los dedos Y restregándolo bien me lo aplico en las puntas Aunque luego me lo esparzo un poco por todo el pelo Porque es que huele Como os he dicho ya El primer peinado es muy sencillo Natural Cero complejidad Pero como veis Separo el pelo según donde esté mi raya En mi caso a la izquierda Y con el secador le doy a ese lateral de mi flequillo Para darle forma y que no se me caiga todo en la cara Para que no se me quede aplastado A la hora de secármelo Le intento dar un poco de volumen a la parte de arriba Así un poco con los dedos Y con la ayuda del secador Hay gente que se lo plancha O usa cepillo A mi me gusta que quede todo lo más natural posible Y dejo que el aire del secador pues ponga los pelos donde el quiera Esta luz se puede ir por favor Que es esto de repente Vale este es el primer peinado de todos Vale que en verdad diréis que he peinado si no te has hecho nada Obviamente este era el fácil Simplemente es que yo salgo de la ducha Lo seco un poco y me aplico el producto Que como sabéis no es por hacer publicidad Pero es que es imposible hacer este vídeo sin hacer publicidad Como lo hago sin explicaros los productos Ya sea para este peinado o para otros Siempre cuando salgo de la ducha Siempre me aplico este producto Ya lo sabéis porque lo he subido en mil stories Ah y esperados es que los tengo de todos los colores Como sabéis el de banana Es que cada vez que lo huelo es que flipo igual Mirad en este vídeo vais a ver muy pocos productos Porque siempre intento peinarme con el mínimo producto posible El último de todos igual está más recargado de laca Pero en general no aplico 50.000 productos Suelo ser super natural en ese sentido Y que pasa con esto Es vegano Y no solamente esto Sino que está testado dermatológicamente Lo bueno es que se puede aplicar de tres formas diferentes Sin aclarado Como mascarilla Y como condicionador Como habéis visto en el vídeo Siempre me lo seco un poco Y después me lo aplico No se me queda graso En absoluto Dos huele de maravilla Y tres si me queda Es que si lo tocaseis Es increíble El peinado A ver me lo he secado Y ya está Esto de aquí Como os he señalado antes Lo que hago es que muchas veces Me seco más esta parte Para que no se me caiga todo así A la cara Simplemente que esto Haga un poquito de volumen así Que separe un poco lo que es la raya Y que caiga como más para un lado Este peinado siempre lo llevaba yo hace años Los que me seguís desde fama Sabéis que yo era como conocido Por el flequillo así Funky que tenía Que bailaba Y lo movía un montón Vamos con el siguiente peinado El segundo Que es el que voy a enseñaros ahora Es el que más llevo El que más suelo usar Que es el de para arriba Que sobre todo todo el mundo En ese me insiste mucho Que explique como me lo hago Es muy fácil Y veréis que no aplico apenas producto Simplemente he hecho un poquito de laca Para que se mantenga bien arriba Y fin Todo lo hago con el calor del secador Y con un poquito de gracia Mi peluquera siempre dice Es que tienes mucha gracia Pero bueno Todo es práctica Yo al principio tardaba bastante en hacérmelo Pero ahora no tardo ni tres minutos Con el pelo húmedo Y con la ayuda del secador Intentamos moldear nuestro pelo como queramos Eso sí, el secador con el modo calor activado Por favor Para que seque y fije mucho mejor Yo intento respetar la raya que tengo a mi izquierda Que la tengo de manera natural Cada uno la tendrá a un lado Y como veis Solo con el calor Ya estaría casi listo Pero bueno Sigamos Mi consejo Usar laca extra fuerte Pero muy poca cantidad Y que no se nos encartone el pelo Que quede fijado pero natural Y todo con la ayuda de nuestras manos Si al principio os cuesta más Es normal Yo siempre intento pasar los dedos entre medias Para que se me quede como más suelto Y que se pueda mover Aquí también suelo secar bien la zona de arriba Intentando darle volumen con los dedos Para que no se me aplaste Pero eso ya como veáis Aviso que no es lo mismo Secárselo en un minuto Y dar por hecho que ya estás listo Que dedicarle unos minutillos de más Cuanto más tiempo estés con el aire caliente Mejor adaptará el pelo su forma Vale Así es como más me veis en mis stories En mis vídeos Siempre me peino así últimamente Siempre porque me parece cómodo Súper rápido Como habéis visto No he aplicado apenas producto en absoluto Simplemente he echado un poquito de laca fijadora Y no os enseño la marca Porque cada vez voy usando una Cuando voy al super y veo una en oferta Pues esa misma Cualquiera me sirve Mientras sea bastante fuerte Dado que tampoco aplicamos mucho En este peinado En el siguiente vais a ver que sí Y entonces queda El efecto seco Es verdad que todavía está un poco húmedo Pero bueno Esto en media horita ya está súper seco Y yo muchas veces Me lo moldeo con la mano En plan Igual llevo ya una hora fuera de casa Y sé que igual se me aplatana un poquito más Y lo que hago es hacer así Tiki 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 Siempre dando como un poquito de volumen Me creo profesional Sin ser yo nada de eso Y vuelvo a darle como la formita Esto de aquí Como habéis visto muchas veces Como que le doy el efecto este Así como caído Lo mismo digo con esta parte Que suelo como enlacarla Un poquito para atrás Pero como veis no está enlacado Está bastante seco Y ya está Este es mi peinado Y tardo en hacérmelo Pues nada Igual Tres minutos Vamos con el siguiente peinado Con el tercero Que es Efecto húmedo El siguiente peinado Como ya os he dicho Es efecto mojado Para ello pues tenemos que tener el pelo mojado Obviamente El procedimiento es el mismo que el de antes Pero Nunca tenemos que llegar a secar el pelo Por eso Efecto mojado Lo moldeamos con las manos Y lo dejamos más o menos Como queramos que quede Y directamente le aplico la laca Así Tal cual Pero en esta ocasión Bastante cantidad Os aviso Y luego con el secador Sin tanta potencia Ni tanto calor Nos damos un poquito de aire Básicamente para que se seque Para que fije No queremos salir de casa Con el pelo empapado Pero al estar tan enlacado El efecto que dará Será como si siguiese mojado Importante El lateral de mi izquierda Que es donde menos pelo me dejo Me lo aplasto bastante Con más laca todavía Para que quede más repeinado Y a veces como veis Le doy unos golpecitos al flequillo Para que queden unos mechones Así sueltos Y que le de ese efecto Recién salido de la ducha Pero repeinado Y fijado Para aguantar Toda una noche Este es el tercer peinado Muchos igual No notáis mucho la diferencia Yo la noto muchísimo Porque en el otro Podía mover el pelo Con naturalidad Porque se estaba como Mucho más suelto Mucho más seco Me metías la mano así Estaba como muy suave Pero el de ahora Está encartonado un poco ¿Por qué? Porque lo enlaco Lo enlaco Estando húmedo el pelo El efecto que me da Para mí Mi gusto Como más elegante Como que lo tienes Como más engominado Yo así por ejemplo Para ir a clase O para entre semana Yo nunca me lo he puesto Pero sí que por fin de semana Que me voy al cine O me voy al teatro O me voy a un sitio O a una cena importante A veces sí que me lo pongo así Me lo mojo bastante Y antes de que se me seque Ya le echo la laca A cantidad Bueno eso ya Cada uno depende O incluso gomina Esto se puede hacer con gomina Típica gomina Efecto mojado Y lo que hago Después de esto No es dejarlo y ya está Lo tendré que moldear Hoy tampoco me ha salido Muy para allá Porque estoy con las prisas Pero de normal Lo moldeo bastante Así con el secador Lo seco Esto de aquí A mí cuando lo tengo Engominado Me gusta apretármelo bastante Para que quede como repeinado Y esto depende A veces me lo dejo así Como para atrás Y queda como todo repeinado Y a veces hago así Y estos pelitos de aquí Se me caen un poquito para el lado Y parece como recién mojado O recién salido de la ducha Y a mí me gusta mucho También el efecto este De momento tenemos tres peinados Que igual muchos Tampoco notan mucho la diferencia A ver Tengo el pelo corto Tampoco puedo hacerme aquí trenzas Ahora de repente El último es como un poco Como efecto rizado Yo lo tengo súper liso Y encima como sabéis Uso lo de fructis De pelo liso Me cuesta bastante Porque yo no sé a quién se lo vi Que lo tenía Yo lo que suelo hacer Lo vais a ver a continuación Pero con el secador Me hago así Varias veces Y con un poquito de laca ya Vuelvo loco Y empiezo como a darle formita A veces hago así Bueno Vais a ver a continuación El último peinado A ver qué tal me queda Vale Este último peinado es una locura Suele gustar mucho Pero hay que dedicarle más tiempo A ver También es práctica A mí al principio No me salía tan bien Y luego ya vas pillando el tranquillo Con el pelo húmedo Que no mojado Y con la ayuda de las manos Empiezo a despeinarme Para un lado Para otro Pero mucho eh Así exagerado Con la palma de las manos A veces con los dedos Hasta me hago rizos Y vamos aplicando el laca Al mismo tiempo Y secando con el secador Alternando una cosa con la otra Incluso las dos a la vez Mi truco Es despeinármelo bastante Como si fuese Etina Tarnel Y echarle bastante laca Tú no te asustes Luego poco a poco Irá bajando el volumen Irá quedando más o menos Como a ti te guste Y esto ya depende De la gracia de cada uno Importante Que quede todo bien seco Para poder moldearlo mejor Tú irás viendo el resultado Y sabrás si necesitas Más fijación Alborotáselo más Menos Y este es el resultado Del último peinado de todos Que como veis Es el más diferente de todos Os aviso Según el día Me sale de una forma u otra Nunca me sale dos veces igual Y también os digo una cosa Recién hecho Como está ahora Recién peinado Es como menos me gusta Está como húmedo un poco Está como aún todavía Entonces a mí me gusta Hacérmelo así Incluso a veces Me lo cargo mucho más Me lo pongo así literal Para justo en una horita o dos Que ya se me ha puesto Como más natural Se queda Como si tuviese el pelo ondulado realmente Como más natural Se me queda más seco A mí me gusta más Que como lo tengo ahora Pero no puedo esperarme dos horas A que se me quede como más me gusta Pero bueno Este es el resultado Como sabéis He subido en Instagram Varias fotos Que bueno ya he pasado Aprovecho para decir Que me podéis seguir por Instagram Con este peinado Y mucha gente me ha dicho Me gusta más como te queda Así pues bueno Este es el resultado Que se me suele quedar Bueno espero que os haya gustado Este vídeo Sobre todo espero que a los chicos Os haya ayudado muchísimo Porque me preguntabais mucho Que como me he peinado Pues ya sabéis Tenéis cuatro formas diferentes Para hacerlo Si tenéis un pelo parecido al mío Y hasta aquí el vídeo de hoy Me despido Ya sabéis que me podéis seguir Suscribíos Darle a la campanita Y todo eso Y nos vemos la semana que viene Con un vídeo más Muy bonito Porque es el de mi viaje A Colmar A Francia A Estrasburgo Bueno 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 Y sabéis la Navidad Como es realmente allí Que es precioso Nos vemos la semana que viene Mua Hoooooi